Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy, para variar, nos van a llevar una buena parte de la pauta en la fluida, por decir de alguna manera, situación del Medio Oriente. En este sentido, el gobierno de Israel es tema para abrir. Las informaciones de última hora dicen que sigue mostrando músculo. Y la intención que tiene Israel es apropiarse de yacimientos de petróleo y gas que hay en el Mediterráneo, en la costa pegada a su área de influencia. Ahora, esto supone también que la Franja de Gaza, que es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, con 42 kilómetros de largo y apenas un par de kilómetros de ancho, en la que se meten, como pueden, 3 millones y más, 3 millones y medio, a veces 4 millones de palestinos, que tienen derecho al mar Mediterráneo y su área porque están cara al mar. Bueno, eso también lo quiere manejar a su gusto Israel. Por supuesto, violando todas las resoluciones de las Naciones Unidas. Sin olvidar que Israel existe por una resolución de las Naciones Unidas, ¿no? En la época de la posguerra. Bueno, viejas deudas, ¿no? La banca internacional contribuyó porque las guerras se hacen con muchísimos millones de la moneda fuerte que sea. Y la banca actuó. Y luego hubo un cuipro quo. Y la resolución de las Naciones Unidas que dio lugar al nacimiento del nuevo Estado de Israel, que todos festejamos, y yo lo recuerdo aún, porque tuve que aprender una bandera nueva cuando estaba en primaria, y porque tenía entre mis más tiernos amigos, cuando los niños alguna vez usaron pantalón corto, ¿no? Todos mis vecinos eran de origen hebreo. Y se festejó aquello, y se festejó de una manera interesantísima y solidaria, ¿no? Estábamos en Uruguay, voto decisivo también a favor de Israel. Pero ahora el asunto es que las nuevas generaciones, y sobre todo la extrema derecha, violando resoluciones de la ONU, le quieren quitar incluso a los palestinos su derecho a operar, o dejan salir a pescar tres millas y cosas así, ¿no? Ahora, todas las resoluciones que se toman para tratar de hacer justicia al pueblo palestino, se las saltan a la torera, porque todo llega al Consejo de Seguridad, y los que tienen derecho de veto, en este caso Estados Unidos, automáticamente queda aliado con Israel. Pero son tejes y manejes de la ONU que no es el momento de tratar acá, aunque estuvimos más de 20 años cubriendo allá. Los que tienen edad viendo no lo recuerdan. Pero el hecho es que, ¿qué ha hecho Israel? Bueno, su cúpula de hierro, es decir, los misiles antiaéreos de gran prestación, ahora los han montado en sus unidades navales de superficie, y han hecho un buen despliegue de imágenes, como debe ser, para mostrar músculo como disuasivo, ¿no? Es decir, la idea es que cúpula de hierro funcione no solamente en tierra, sino, véanla en cámara lenta, como el lanzador para interceptar aviones, misiles, o lo que sea, en el momento en que aparezcan, desde cualquier situación. Israel prueba el nuevo sistema de interceptación de cohetes balísticos en el mar. El jefe de sistemas de combate de la Marina israelí, que extrañamente es un coronel, Ariel Sheer, explicó en una rueda de prensa con medios extranjeros y locales que esta prueba se realizó hace dos semanas, y que en su transcurso fueron interceptados en pleno vuelo varios cohetes disparados para probar el nuevo sistema. Todas las amenazas disparadas fueron localizadas en el radar Adir, el radar naval más avanzado que existe hoy, e interceptados, dijo. Y apuntó que se trata de un sistema similar al Iron Dome, la cúpula de hierro que desde hace años ha sido desplegado en diferentes puntos del país, donde las baterías antiaéreas en tierra han logrado derribar proyectiles de largo alcance, en un área entre 20 y 100 kilómetros, aún disparados de la zona cercana de Gaza. Y esta es una acción diplomática interesante. Estamos en Teherán, y aparece con el presidente Hassan Rouhani, la presidenta croata Kolinda Gravar Kira Tovich, la presidenta Guitaro Vich, han entrado por el estilo nacional, y se han cubierto con el velo, y han usado ropa muy discreta. Pero la jugada es muy interesante. El presidente iraní Hassan Rouhani dijo, la relación entre los países en los últimos años se ha fortalecido. Han firmado acuerdos bilaterales, y los dos líderes de estos países han aprovechado esta oportunidad para fortalecer los lazos en diversos sectores de la economía, la energía y el comercio. Irán considera Croacia como la puerta de entrada en sus relaciones con la Unión Europea. Y el presidente iraní Hassan Rouhani no dejó dudas al respecto. La rueda de prensa conjunta con su homólogo croata Kolinda Gravar Kira Tovich, mantenida en Teherán, la capital persa, el mandatario iraní, tras destacar los puntos que comparten en común los dos países, ha puesto de relieve la excelente posición geográfica de Croacia, para ayudar a la extensión de los lazos de Irán con la Unión Europea. La relación entre ambos países en los últimos años se ha fortalecido. Los líderes han aprovechado toda oportunidad para fortalecer los lazos con diversos sectores de la energía, la economía y el comercio. Y dijo, la República Islámica de Irán ha contribuido al desarrollo de Croacia, mientras que Croacia está ayudando a Irán a mejorar sus avances tecnológicos. En cuanto a las cuestiones en la región de los Balcanes, ha habido debates en curso sobre lo que afecta a esa región y nuestra propia región. Y se ocupa específicamente de la crueldad, la amenaza del terrorismo. La amenaza del terrorismo es algo que ambos países trabajan juntos para evitar, junto con la cooperación del resto de Europa. Y este problema es uno que tiene serias implicaciones e impactos en todas las naciones y tiene que ser tratado como una preocupación primordial entre ambas partes. En la rueda de prensa conjunta con la homóloga de Croacia, Colinda Gravar-Kitarovic, que estamos viendo, dijo, Croacia como un país amigo en la región de los Balcanes, fue reconocida por Irán en el comienzo de su independencia. Y siempre ha habido una relación amistosa entre ambos países. Al señalar que los lazos entre Irán y Zagreb fueron afectados debido a las sanciones occidentales impuestas contra la nación iraní, el jefe de gobierno persa ha recalcado que ambos mandatarios han decidido estudiar las vías para estrechar aún más las relaciones bilaterales en diferentes campos económicos, sobre todo en el sector energético y en el del transporte. De igual manera, resaltó que hay que profundizar las relaciones económicas y que los dos países han expresado su disposición para aumentar los nexos culturales, universitarios, turísticos, científicos y tecnológicos. Según el jefe del Ejecutivo iraní, los dos mandatarios trataron asimismo temas acerca de la situación en los Balcanes y el terrorismo que desde hace tiempo se ha cernido sobre varios países de Oriente Medio. La presidenta de Croacia llegó el martes a Irán a la cabeza de una delegación de importantes figuras políticas y económicas de muy alto rango. Y esto hace pensar en una intensificación evidente entre los razos bilaterales. Mientras tanto, en Beijing, China, en la rueda de prensa de hoy, el vocero Hong Lei decía... Nos gustaría señalar que el llamado concepto de estatus de economía de mercado no existe en la regulación de la Organización Mundial de Comercio. Este concepto solo existe en la legislación nacional de algunos países miembros de la Organización Mundial de Comercio. Estos conceptos solo existen en la legislación nacional de estos países y por lo tanto la naturaleza científica y la equidad del denominado criterio de la Unión Europea están en duda y mucho más siendo utilizado como las normas para juzgar si se cumplen o no las obligaciones de los tratados internacionales. Y agregó ante otra pregunta de los corresponsales extranjeros. China espera que la Unión Europea tenga en cuenta el gran cuadro de las relaciones económicas y comerciales entre China y la Unión Europea. Las medidas necesarias, tan pronto como sea posible, deben ser cumplidas con mucho respeto. China critica el rechazo de Europa a concederle el estatus de economía de mercado. Ceremonia con todo el protocolo en la gran plaza de Tiananmen. Presidente Xi Jinping recibe a su contraparte de Mozambique, Philip Newsy, con todos los honores. Bandera de Mozambique. China sigue expandiendo su influencia geopolítica, económica y militar y ciertamente estos además son votos en las Naciones Unidas. Al fondo, la Avenida de la Paz Celestial y la Ciudad Prohibida. Y aquí, en el Gran Salón, en el área de las conferencias bilaterales, el Ministro de Relaciones Exteriores de China, el Vice Ministro, Jiang Ming, decía ambas partes fortalecen aún más la cooperación de seguridad. China está dispuesta a seguir apoyando a Mozambique en la creación de su capacidad en todos los aspectos de la defensa y el mantenimiento de la estabilidad y la seguridad. Presidentes de China y Mozambique establecen una asociación cooperativa y estratégica integral. Presidente de China Xi Jinping y su homólogo mozambiqueño, Felipe Jacinto Newsy, decidieron elevar hoy la relación entre los dos países a asociación estratégica y cooperativa integral. Durante las conversaciones Xi elogió a China y Mozambique y los describió como buenos hermanos que están juntos en las buenas y en las malas, buenos amigos que se apoyan el uno al otro y buenos socios que buscan el desarrollo común. China está lista para profundizar y ampliar la cooperación amistosa y recíproca con Mozambique en todos los ámbitos. Durante la última cumbre del foro de cooperación China-África, FOCAC, realizada en diciembre pasado en Llanesburgo, Sudáfrica y Xi, anunció 10 importantes ámbitos de cooperación entre China y África para ayudar a África a acelerar su industrialización y la modernización agrícola, así como reforzar la infraestructura. Viceministro de Relaciones Exteriores, Shang Ming, dice ambas partes fortalecen aún más la cooperación de seguridad. Seguridad, ¿eh? Aquí hay venta de armamento. China está dispuesta a seguir apoyando a Mozambique en la creación de su capacidad en los aspectos de la defensa, el mantenimiento de la estabilidad y, enfatizó de nuevo, la seguridad. Las dos partes deben continuar con el plan, deben impulsar los lazos bilaterales desde una perspectiva estratégica de largo plazo y deben entenderse y apoyarse en asuntos que involucren nuestros intereses fundamentales. Xochitl, Rusia. Presidente de Indonesia, Joko Widado, recibido con todos los honores en uno de los lugares favoritos de descanso de Vladimir Putin. Xochitl. Primer ministro, participarán en la cumbre Rusia-ASEAN. Primer ministro de Malasia, Rehaz Yadzak, asistirá a la cumbre delirias de Rusia-ASEAN que realizarán en la ciudad de Sochi a partir de jueves. Se divulgó en las últimas horas. Desde el protocolo subió a recibirlo y aquí las autoridades locales. Una nota de Cancillería señala que como parte de su agenda, Nayib se entrevistará con el presidente Vladimir Putin para abordar temas de mutuo interés. Esto es importante. El tradicional pan ruso y la sal. La bienvenida es ofrender, ofrendarle el pan y la sal como la verdadera bienvenida. Uno toma un trocito de pan, lo contacta con la sal y debe comerlo. Por eso aquella frase bíblica, ¿no? De negar el pan y la sal. Cuando se lo niegan, esto es todo lo opuesto. Te lo están brindando porque eres muy bienvenido. La cita tendrá una plataforma para ambas partes que tracen futuros vínculos, según la fuente. Seguimos en Sochi. Sochi, en Rusia. Y Vladimir, Vladimir Putin, es quien lleva aquí la voz cantante en este encuentro de alto nivel. y a su llegada no dejaba dudas de cómo iban las relaciones bilaterales también con Campo. Los participantes adoptarán la declaración de Sochi titulada Avanzando hacia una asociación estratégica para mutuo beneficio. Paralelo a la cumbre se efectuará un foro de negocio Rusia-ASEAN y un encuentro de ministros de cultura. La reunión el ministro de Malasia Rajiv Nazak asistirá a la cumbre de líderes de Rusia y de la ASEAN en Sochi. Y una nota de cancillería señala que como parte de su agenda Najib se entrevistará con Vladimir Putin para abordar temas de mutuo interés que no han sido muy detallados por ahora. Varios de los temas se supone que son reservados. Esto marca el vigésimo aniversario de las relaciones entre Rusia y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático ASEAN en la que también participan Brunei Camboya Filipinas Pan y la Sal la gran el gran gesto de bienvenida al ruso. Como les decía participan Brunei Camboya Filipinas Indonesia Laos Myanmar Tailandia Singapur y Vietnam En la cita vendrá una plataforma para que ambas partes tracen futuros vínculos y los participantes adoptarán la llamada declaración de Sochi probablemente ya negociada por los respectivos diplomáticos y que tendrá los toques finales en esta cumbre importantísima titulada Avanzando hacia una asociación estratégica para mutuo beneficio. Paralelamente a esta cumbre donde se ve la llegada de todos los mandatarios se efectuará un foro de negocios Rusia ASEAN y un encuentro de ministros de cultura. La llegada de todos los miembros Brunei Camboya Filipinas Indonesia Laos Myanmar Tailandia Singapur Vietnam Allí estaban por su orden Yoko Widodo después después estaba Junzen luego el de Malasia Najib Razak y aquí se desarrolla esta es la sede para el evento pero en este sentido la ASEAN y Rusia en Sochi hacen un encuentro histórico medidas de seguridad extremas por supuesto perros olfateadores de explosivos todo el que entre así sea un hotel internacional de entre cuatro y cinco estrellas va a tener que pasar por todas las medidas de seguridad que están discretas pero conspicuamente a la vista ¿no? Por algo este señor tiene desabrochado el saco ¿no? el pacto las bilaterales de todo tipo ¿no? civiles y militares y la Rusia e Indonesia firman un acuerdo de cooperación militar en este ámbito y está inscrito por los ministerios de exteriores y defensa presidente ruso Vladimir Putin anunció que tras reunirse en Sochi con su homólogo indonesio Yoko Widodo los dos países acordarán ampliar la cooperación con sus ministerios de defensa y otras instituciones armadas a su vicepresidente de Indonesia Yoko Widodo comentó que las partes recordaron reforzar la cooperación técnica y militar Putin dijo me complace que durante su visita tenemos la oportunidad de hablar no solo por la situación en toda la región sino también acerca de las relaciones bilaterales Putin siempre hace pausa igual que el ministro de los exteriores para darle paso a una correcta traducción teniendo en cuenta los procesos que tienen lugar en la economía mundial ha habido una disminución del volumen de ventas de los productos básicos del año pasado y sin embargo este año la tendencia está cambiando favorablemente Yoko Widodo presidente de Indonesia dijo espero que la política de vuestra excelencia continuará en lo referente a la exportación de aceite de palma y se incrementará en futuros cercanos es decir cada quien exporta lo que puede y en la relación estratégica siempre encontrará un mercado en intereses bilaterales ¿no? Vladimir Putin anunció que tras reunirse con su homólogo indonesio los países acordarán ampliar la cooperación entre sus ministros de defensa y las instituciones armadas lo dijo una vez más acordamos con el presidente Putin reforzar la cooperación técnica y militar en particular transferir tecnologías y estudiar la posibilidad de abrir empresas conjuntas y comandar indonesio allí estaba Putin el presidente del banco asiático de inversiones e infraestructura y aquí decía Vladimir Putin también podemos sugerir una serie de proyectos interesantes en el territorio de Rusia el desarrollo del ferrocarril transiberiano el desarrollo de la ruta de navegación del ártico estas pueden ser zonas económicas especiales en el lejano oriente de la federación de Rusia y luego el ministro de infraestructura de Asia presidente de inversiones Jim Lee Kung dijo Rusia es el tercer mayor inversión en la zona por lo que esperamos que Rusia pueda proporcionar todo tipo de apoyo a nuestra área y a nuestra institución en todo caso Putin invitó incluso a China a financiar proyectos rusos dijo también podemos sugerir una serie de proyectos interesantes en el territorio ruso como el desarrollo del ferrocarril transiberiano en colonia Alemania la canciller alemana Angela Merkel en una bilateral importante con el astronauta alemán Alexander Gerst que será uno de los jefes de la estación espacial internacional decía luego de estas explicaciones acá le llamaban Merkel la astronauta la canciller Angela Merkel ha visitado el centro europeo de astronautas en colonia donde ha charlado con varios astronautas entre ellos Alexander Gerst que debe convertirse en el próximo alemán que ostentará el comando de la estación espacial internacional convirtiéndose en el primer alemán y el segundo europeo con tal rango Gerst tiene previsto pasar seis meses en el segundo semestre de 2018 en órbita seis meses en órbita tal como lo hizo ya en el 2014 Merkel que en algún momento se puso gafas lentes de astronauta le han animado en su aventura de la estación espacial en la que participan once países europeos además de Estados Unidos Rusia, Japón y Canadá y también ha prometido más inversión en el proyecto espacial ella dijo estoy muy contento de estar aquí con ustedes los de la agencia espacial alemana que son parte de la agencia espacial europea y de conocer como otros colegas del señor Gerst que hacen este trabajo espacial en conjunto recorrió todas las instalaciones del organismo espacial le explicaron en detalle y incluso le ofrecieron un par de gafas de las que usan los astronautas para evitar el exceso de radiación cuando están en órbita y dijo bueno esto es una una mini cápsula digo estoy muy contenta de estar aquí en la agencia espacial alemana y el astronauta alemán Alexander Gerst dijo esta experiencia de volver al espacio y estar tanto tiempo en la estación espacial va a ser emocionante en cualquier caso y en todos los detalles esto significa que las cosas si se llega a sentimientos encontrados en el primer vuelo por ejemplo un primer día con gravedad cero ¿cómo se puede dormir? y otra preguntica ¿cómo se hace para ir al baño en gravedad cero? estoy muy contenta de estar aquí junto con la agencia espacial alemana y que es parte de la agencia espacial europea y de conocer a estos colegas del señor Gerst que hacen este trabajo global en conjunto a pesar de los conflictos políticos que tenemos que superar el viaje espacial puede conectar no solo a Europa sino también muchos países del mundo y la gente sigue fascinada con la experiencia espacial tal vez vamos a ser un poco más cautelosos en el manejo del planeta Tierra cuando pensamos que es una estructura espacial que se encuentra en la inmensidad del espacio exterior luego le tocó el turno de hablar al astronauta ya veterano del espacio Alexander Gerst y dijo si va a ser emocionante en cualquier caso por supuesto es cierto que algunas cosas ya están bastante claras para mí esto significa que las cosas que se llegan con sentimientos encontrados en el primer vuelo porque uno no sabe cómo va a ser volver a adaptarse al primer día con gravedad cero cómo se puede dormir con gravedad cero cómo se va al baño en gravedad cero cómo se usa retrete estas son cosas que preocupan pero uno es entrenado para esto y no necesitan preocuparse ni hacer preguntas de este tipo así que soy capaz de tener una mente libre para pensar mirar otras cosas y absorber todo detalle y principios por supuesto para ser más eficiente este es mi trabajo como comandante de la nave espacial y también debo cuidar de todo el equipo así que vamos a hacer que todo funcione como ha sido programado bueno Alemania prepara uno de sus veteranos del espacio que ya ha sido comandante de la nave de la estación espacial internacional para volver a orbitar nuestra querida contaminada y única nave espacial y desde luego tendremos transmisiones del espacio que en su momento compartiremos con ustedes bueno las aburridas elecciones en Estados Unidos hoy está hablando Sanders y Vallejo antes es interesante y no hay nada mejor por ahora anunciado volveremos con la segunda parte de nuestro dossier si hubiera algo interesante lo bajaríamos de inmediato para ustedes no se muevan ya volvemos ustedes como siempre agradecemos esa fidelidad y hoy el tema es bueno las protestas en Francia que parecen un lugar común pero que tienen costo político y aquí ha habido enfrentamientos entre la juventud y la policía para variar la situación está bastante fluida hay mucha manera de interpretarla vamos a mostrarles testimonios personales de los que están allí y no se han salvado ni las patrullas policiales como pueden ver esto tiene un costo político evidentemente el propio ministro del interior Bernard Cazeneuve tuvo que dar la cara en la asamblea nacional le queman una patrulla a la policiana es insólito esto no no es raro en los grandes acontecimientos de protestas en Francia pero hay un póster con el presidente francés con un uniforme de la policía antidisturbios que dice mucho de la represión y la gente tratando después aparecen hackers con la careta de Anonymous y la policía tratando de mantener a la masa que está protestando y hay carteles y gritos que dicen emergencia nuestra policía asesina observen que la policía con equipo antidisturbio urgencia nuestra policía asesina la gente sabe manejar las cámaras y aparece la gendarmería también después nos canta que decían todo el mundo odia a la policía aparecen los chorros de gas a la cara y la gente ayudándose a otros tratando después tuvieron ellos mismos que ayudarse a ponerse gotas para antigas en los ojos miren como quedaron parece que los dispararon contra el viento no sé pero les llegó a ellos mismos tuvieron que ponerse gotas y ayudarse entre ellos este es el tema ahí están poniéndole colirio con el gas que le lanzaron a los que protestaban el ministro del interior Bernard Cazenev en la asamblea nacional quiero decirle a los policías de Francia sobre el inmenso respeto y gratitud por el trabajo que realizan por estas fuerzas de seguridad para garantizar la protección de los franceses en cara a la amenaza terrorista dijo él para garantizar la protección de los franceses en la cara de la delincuencia y el señor Chotí déjeme decirle cómo se puede permitir esto se pensaba que la policía no está haciendo lo suficiente cuando ha habido 1300 detenciones 800 detenidos 51 condenas en comisarios inmediatos que no habría la más mínima debilidad en lo que respecta a los alborotadores cuando se ha dado instrucciones para ser totalmente firmes con los que protestan el secretario de la asociación de policías el sindicato de policías feliz capón dice es inaceptable que estas minorías que siempre están buscando interrumpir las manifestaciones incluso una recopilación de los policías que se están produciendo lo que sufren en estas condiciones no hemos llegado a provocar a nadie estamos aquí en la plaza de la república que nos pertenece a todos a todo el mundo y se ha apoderado completamente estas últimas semanas era el lugar de reunión después que Charlie Hebdo el famoso semanario de los acontecimientos del ataque al Bataclan la gente venía y se reunía en la plaza de la república pero hoy en día la gente no puede venir a presentar sus respetos a quienes la tienen ocupada porque estas minorías son extremistas y vienen a ser cosas propias de anarquistas son pequeños grupos de extrema izquierda que ponen en duda la autoridad del estado por lo que ellos han estado han actuado la fuerza de seguridad la policía y la gendarmería es por eso que vienen después de nosotros bueno la república está perdiendo algunos laureles según los que se sienten bastante rodeados por los gases y los bastonazos pero ahí van Saint-Gerain presidente de los sindicatos de trabajadores de servicios públicos era el último en hablar bueno mientras tanto cruzando el canal de la mancha con toda la pompa y circunstancia en la capital británica el carriaje el carruaje con la corona real y la espada sale de Buckingham Palace y el parlamento inglés abrió precisamente con el tema de la lucha contra el extremismo como prioridad como es tradicional la reina Isabel II inauguró las sesiones del parlamento británico y dio lectura a una veintena de iniciativas de ley que con una agenda nacional centrada en la campaña por el referéndum sobre la permanencia o no de Inglaterra o del Reino Unido en la Unión Europea definieron el programa de gobierno para el próximo año como es tradicional con la habitual pompa que marca la tradición la soberana vestida de blanco y ataviada con la corona imperial recuerdo de viejos tiempos leyó en la cámara de los lores los veintiún proyectos de ley preparados por el primer ministro británico el conservador David Cameron en realidad la tradición es que lo lea la reina pero lo prepara el gobierno de turno por supuesto previas consultas la caravana suele ser seguida a través de helicópteros con cámaras en todo su recorrido y acompañada por su marido el duque de Edimburgo y el príncipe Carlos heredero de la corona británica la monarca cumplió con el protocolo de rigor al pedir a un emisario desde el trono de los lores que llamase a los comunes para que vinieran a la cámara de los lores y escucharan su discurso el clasismo sigue al pie de la letra como en los viejos tiempos se sigue el recorrido de la caravana real y una vez reunidos todos en la cámara alta en la cámara de los lores con capas de armiño y los diputados la reina los diputados como los inferiores pero vengan que habla la reina vengan a la cámara de los lores aunque ustedes son de la cámara de los comunes la monarca cumplió con el protocolo de rigor al pedir al emisario del trono que llamase a los comunes que esperaban afuera para que vinieran a escuchar el discurso como les dijimos el fantasma del referéndum sobre si Inglaterra o el Reino Unido se sale o no de la comunidad económica europea el Brexit en una poco pedeo de británico y salida en inglés como se denomina la eventual salida al Reino Unido de la Unión Europea estuvo presente en toda la ceremonia adelantada en esta ocasión precisamente para que no coincidiera con la cita de las urnas del 23 de junio el macero real abre la prensa opositora señala que el gobierno de Cameron intentó desviar la atención del referéndum con una batería de acciones como la nueva ofensiva para prevenir la radicalización y luchar contra el extremismo y la introducción de leyes para combatir el lavado de dinero el discurso de la monarca enumeró a sí mismo medidas para facilitar las adopciones de niños y la facilidad para abrir nuevas universidades colocado el símbolo de poder en su lugar habitual se procede a la ceremonia capas rojas cuellos de armiño lo que va quedando del viejo pero impecable protocolo británico a través de la reina el gobierno confirmó su intención de renovar el programa de submarinos trident o si quieren tridente de disuasión nuclear aunque no especificó la fecha de la votación de este tema se espera que pueda ser antes de las próximas elecciones generales de 2020 porque es siéntense en su discurso anual ante el parlamento el cumbre la cumbre del protocolo nacional la reina presentó el programa anual de gobierno conservador de David Cameron ahí hay que golpear para que los dejen entrar e insistir detrás de estos cinco semanas de esta consulta programada para el 23 de junio el discurso contuvo grandes anuncios no grandes anuncios no hubo ni medidas polémicas tampoco su majestad les invita a que vayan a la cámara de los lores y se lleva el símbolo otra vez bueno los que no son lores del imperio tienen que cumplir con el protocolo y sentencia agradecidos que van como segundones pero es la tradición aunque son los que realmente representan al pueblo hacen las cárceles nuevas medidas contra el exterminio y la corrupción contra el extremismo fueron algunos de los asuntos abordados en el discurso la reina como vimos recorrió en carroza la distancia de Buckingham al parlamento y anunció el discurso de la cámara de los lores acompañada de su marido Felipe de Edimburgo y con la corona imperial hecha con tres mil diamantes el discurso está rodeado de tradiciones el palacio de Buckingham retiene a un diputado como rehén hasta que la reina vuelve sana y salva un legado de una época en que las cosas eran un poco más difíciles desde que en 1642 el rey Carlos I pero ordenó detener a cinco diputados ningún monarca ha puesto los pies en la cámara de los comunes hablan en la cámara de los lores e invitan a los comunes como estamos viendo que tienen que estar de pie un emisario de la cámara de los lores conocido como Black Road va a buscar a los diputados como vimos para que asistan al discurso en la cámara alta pero su primer acercamiento es rechazado con un portazo para reafirmar la superioridad de la cámara baja porque dice nosotros somos electos por el pueblo los sótanos del parlamento son revisados cuidadosamente como es tradición desde el complot católico para asesinar al rey en 1605 liderado por Guy Fawkes cuyo rostro hoy es popular gracias a las máscaras de los hackers en la red de anónimos por eso esa careta que recuerda aquel que intentó volar a la monarquía cambiamos de ambiente Senado de Estados Unidos confirma Eric Fanning como secretario del ejército candidato secretario del ejército de Estados Unidos me preocupa el tamaño del ejército hoy cuando nos dijeron que van a ser 450 mil el riesgo es cada vez mayor hace dos años cuando nosotros éramos 450 mil no existía el Estado Islámico no tuvimos en Rusia provocándonos por lo tanto me preocupa lo que impide hacer una serie de cosas para el ejército es que tenemos que estar más listos y tenemos que mantener todo en su lugar Senado confirma Eric Fanning como secretario del ejército Riad Maliki canciller de Palestina en Venezuela a ese país tan hermoso como la República Bolivariana de Venezuela estoy aquí para mostrar y demostrar nuestra solidaridad y apoyo total a la República Bolivariana de Venezuela al gobierno de Nicolás Maduro y al pueblo bolivariano de Venezuela heredero de Hugo Chávez de Simón Bolívar estoy aquí esta vez para también tener la posibilidad de intercambiar nuestras opiniones y discutir y ver lo que está pasando en todo el mundo no solamente en nuestra región del Medio Oriente pero también la región de América Latina y Sudamérica cosas que nos preocupan mucho y por lo tanto sentimos la necesidad de poder intercambiar opiniones y entender a veces cosas que es muy difícil de poder entender estoy aquí porque también Palestina necesita a Venezuela Venezuela es un país no no es un país miembro no permanente del Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas y Venezuela ha demostrado que es la voz de de los países que no tienen voz y por lo tanto queremos coordinar también la posibilidad de poder utilizar y movilizar el Consejo de la Seguridad para también presentar el asunto de Palestina y la cuestión de la Palestina y el sufrimiento del pueblo palestino ante el Consejo de la Seguridad también estoy aquí porque queremos también revisar conjuntamente las relaciones bilaterales y hemos tenido ayer una jornada muy fructífera de discusiones y revisión de nuestras relaciones bilaterales estoy muy satisfecho de nivel de cooperación y relaciones bilaterales que existen hoy día entre Venezuela y entre Palestina claro siempre hay espacio para mejorar relaciones y estoy muy seguro de que vamos a hacer todo lo que es necesario para llegar a ese nivel de relaciones entre Venezuela y Palestina que deben ser un ejemplo de tipo de relaciones que deben existir entre dos países amigos dos países que están trabajando para la paz y seguridad en todo el mundo para acabar con la opresión y claro el colonialismo estoy aquí también porque el presidente del estado de Palestina Mahmoud Abbas me dio las instrucciones de eh condicorar a Delce Rodríguez como canciller del poder popular de la república bolivariana de Venezuela con la eh eh con la estrella de oro del estado de Palestina por su dedicación por su trabajo maravilloso en favor de las relaciones entre Palestina y Venezuela y también en apoyo a la causa palestina en las foras internacionales para nosotros es un mensaje de respeto de 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 también de reconocimiento del trabajo de labor que Díez Rodríguez ha llevado eh en todas partes del mundo a al servicio no solamente de Venezuela pero al servicio de la solidaridad internacional y del trabajo de todos los países para una vida mejor en todas partes del mundo por eso estoy aquí estoy eh terminando mi visita oficial esta tarde todavía tenemos una oportunidad de una reunión más antes de salir y de intercambiar opiniones siempre en una un ambiente muy amigoso un ambiente muy abierto un ambiente de confianza un ambiente de solidaridad muchas gracias Delsi por darme esa oportunidad de intercambiar contigo todos esos temas y también de dar de tener esa oportunidad de revisar conjuntamente las relaciones bilaterales pero claro también llegué a saber ahora mismo de que hoy es el cumpleaños de Delsi entonces yo quiero aprovechar la oportunidad de desearle también una vida llena de amor de de verdad de salud de éxitos y también de mucho trabajo para todos nosotros para que todo el mundo pueda disfrutar de la la solidaridad disfrutar la seguridad y disfrutar también el apoyo y el cariño que siempre nace y sale desde aquí desde Caracas desde ese lugar muchas gracias ministro de relaciones exteriores de la nación palestina quien nos visita hoy y nos dio en su momento la exclusiva esta vez la agenda estaba bastante apretada como para poder hacerle honor por supuesto felicitamos a nuestra ministra de relaciones exteriores que además ha sido condecorada con esta importante orden que otorga el pueblo palestino y desde luego esperamos también poder contar con ella en dos y pese a su muy apretada agenda veamos lo que dijo nuestro querido hermano Riyad Malchi en nombre del presidente maduro del pueblo de venezuela le hemos dado la bienvenida a esta tierra sagrada de nuestro libertador Simón Bolívar de nuestro padre Hugo Chávez hemos hecho una revisión completa de las relaciones de cooperación entre el estado palestino y la república bolivariana de venezuela en ese sentido revisamos los acuerdos de cooperación que firmamos justamente en el mes de noviembre cuando nos visitó el canciller Malchi y abordamos áreas como la agricultura la pesca el motor farmacéutico como palestina se incorpora a la agenda económica bolivariana con participación en el motor farmacéutico en el motor de minería en el ámbito energético realmente ha sido la evolución que estamos viendo del desarrollo de esta cooperación es fructífera para ambos pueblos para ambos países nosotros desde acá enviamos un saludo al presidente Abbas le damos toda la fuerza la energía del universo para que palestina continúe su digna lucha hoy se está cumpliendo 121 aniversario del natalicio de Augusto César Sandino y con ese espíritu antiimperialista con ese espíritu gran americano internacionalista nosotros pues le damos nuevamente la bienvenida a nuestro querido hermano canciller como ustedes bien saben en el año 2018 Venezuela será sede de la cumbre de los países de América del Sur y países árabes de la cumbre ASPA en ese sentido hicimos también seguimiento a la situación que vive la región del Medio Oriente revisamos la situación de conflicto y de violencia extrema que azota a países hermanos políticas equivocadas de la OTAN políticas equivocadas del imperialismo que han llevado a estos países pues a sufrir penuria muerte sufrimiento han sido países invadidos y hoy vemos que el resultado de la mal llamada primavera árabe es un resultado terrible para los pueblos es la descomposición la desintegración de sus gobiernos de sus territorios y una tragedia humanitaria como nosotros lamentablemente la humanidad hoy tiene que presenciar en el Mediterráneo producto como repetimos de las políticas erróneas las políticas belicistas que no toman en consideración el derecho a la paz de los pueblos que no toman en consideración el derecho a desarrollo de los pueblos sino simplemente sus ansias imperiales por conquistar territorio por hacerse de los recursos naturales de otros pueblos de otros países desde acá nosotros hemos condenado el gobierno del presidente Maduro ha condenado enérgicamente esta posición han sembrado esa región de violencia terrorista vemos como los grupos terroristas incluso sirven en la mesa para estos intereses imperiales de igual forma compartimos con el canciller la situación que ha venido viviendo la región como lo ha dicho el presidente Maduro se está fraguando un nuevo plan cóndor para la América Latina y el Caribe y hemos visto como ese plan cóndor este nuevo plan cóndor tiene como objetivo derrocar gobiernos progresistas de izquierda gobiernos que han llevado ingente resultados programas sociales para nuestros pueblos el desarrollo social que no le fue permitido en las épocas del oscurantismo neoliberal sabemos que ese es el objetivo volver a esas páginas oscuras de nuestra historia por eso canciller es muy importante cada vez que nosotros tenemos la posibilidad de conmemorar la historia antiimperialista de nuestra región y por eso hoy celebramos el natalicio de Augusto César Sandino con él que derrotó al imperialismo yanqui con él con su espíritu con su fuerza nosotros transmitimos también al pueblo palestino ese mismo ideal de no dejarse someter por fuerza imperial alguna solamente la dignidad de los pueblos la soberanía la independencia es lo que está en el marco del derecho internacional pero también está en la fuerza propia de nuestra historia hemos conversado en ese sentido entonces lo que ocurre en nuestra región presidente Maduro el gobierno de Venezuela condenó recientemente los acontecimientos en la hermana Brasil como se pretende un golpe de estado parlamentario desconociendo la voluntad del pueblo de Brasil y sabemos que este es el legado del presidente Obama para América Latina cuando el presidente Obama dijo que se ocuparía de América Latina todos nos preocupamos porque sabíamos que era el legado que dejaría era lo que buscaría hacer retrógrado los avances sociales para nuestros pueblos simplemente por satisfacer intereses imperiales intereses de los capitales ayer el presidente Maduro dio una rueda de prensa que nosotros decimos histórica en interacción con nuestras embajadas pero más que con nuestro cuerpo diplomático nuestro servicio exterior que anda regado por el mundo como diplomacia bolivariana de paz con los movimientos de solidaridad con los periodistas que quieren buscar la verdad sobre Venezuela y se dio un movimiento realmente impresionante como fueron llegando a nuestras embajadas periodistas intelectuales movimientos de solidaridad con el único interés de romper el cerco mediático de los poderes fácticos de romper el acoso mediático la agresión mediática de los grandes poderes de la comunicación de las corporaciones de la comunicación que hablan en nombre de la libertad de expresión pero es la libertad del dueño del medio de comunicación es la libertad del capital para expresarse hoy la respuesta ante el señalamiento y la denuncia grave que hizo el presidente Maduro pruebas en mano demostrando la agresión mediática contra Venezuela bueno fue la cartelización de esos medios que atacan a nuestro país que atacan a nuestro presidente que pretenden deslegitimar el proceso de transformación que se ha venido dando en Venezuela durante los últimos 17 años la respuesta es oído sordo continúan en el plan de agresión contra Venezuela de agresión mediática de agresión económica de agresión financiera Venezuela vive un embargo financiero hay órdenes desde los centros imperiales de no conceder a Venezuela un solo dólar y nosotros vemos entonces como se hace un concierto hay una conflagración de los distintos poderes desde algunos centros diplomáticos la derecha mundial las corporaciones de la comunicación los centros financieros todos en un cerco contra Venezuela contra sus autoridades legítimas y contra la voluntad popular estimado canciller desde Venezuela le decimos que nosotros acá comprometidos con el desarrollo de independencia el proceso de independencia comprometido con la paz de nuestro país nosotros haremos preservar y respetar no solamente el estado de derecho en Venezuela sino también el estado de derecho internacional que es permanentemente vulnerado por el imperio y por sus agentes lacayo desde Venezuela no podrán con este pueblo que está enraizado en la histórica lucha heroica de independencia y de soberanía que nos legó nuestro padre libertador Simón Bolívar y el legado del comandante Chávez de quien aprendemos cada minuto como defender con dignidad esta patria de la misma forma que lo hace permanentemente minuto a minuto el pueblo de Palestina hoy queremos rendir tributo a Augusto César Sandino Augusto César Sandino Calderón Sandino nació en 1895 murió en 1934 más conocido como Augusto César Sandino para quienes no conocen el significado de la C mayúscula con su nombre fue un patriota y revolucionario nicaragüense que puso en jaque no solo a las tropas de la otra derecha de su país sino también a las tropas de Estados Unidos Augusto Sandino fue el líder de la resistencia nicaragüense contra el ejército de ocupación estadounidense que actuaba como actúan ellos en ciertos países que no vamos a nombrar ocuparon Nicaragua en la primera mitad del siglo XX la lucha guerriguera logró que las tropas de los Estados Unidos salieran del país no sin crear la guardia nacional es decir se retiran las tropas de ocupación de Estados Unidos y dejan atrás una guardia nacional la guardia nacional para hacer frente a todo intento de justicia social ponen al frente al general Anastasio Somoza García quien a traición ordenó asesinar a Sandino porque era el líder que levantaba las pobladas y defendía la independencia y el nacionalismo y se la jugaba en primera línea hay cosas increíbles en la vida de este hombre por ejemplo en 1921 hirió de bala a Dagoberto Rivas hijo de un destacado conservador del pueblo a causa de unos comentarios que Rivas hizo sobre su madre huyendo de la ley de una posible enganza de la familia Rivas que eran todos los terratenientes dueños de la política y que ponían y quitaban presidentes viajó a la costa caribe de Nicaragua y después a Honduras donde trabajó como empleado en un ingenio azucarero emprendió nuevamente en viaje a Guatemala trabajó en las plantaciones de la United Fruit Company y finalmente en Cerro Azul en Veracruz México donde fue empleado de empresas petroleras durante su estadía en México comenzó a tomar diversos grupos francmasones antiimperialistas anarquistas comunistas revolucionarios y hay cosas francamente increíbles por ejemplo en medio de la situación en la que sublevó a todo el pueblo bien nacido de Nicaragua frente a lo que había dejado Estados Unidos nos retiramos pero creamos la Guardia Nacional el único ejército que va a estar a favor nuestro y ahí viene toda aquella tradición del tristemente célebre ultraconservador y jefe de la Guardia Nacional Somoza por cierto Somoza nos dio una exclusiva y Somoza esto lo doy como testimonio personal Somoza daba los briefings de prensa no se llamaban ruedas de prensa briefing de prensa porque él lo había mandado su padre a estudiar a West Point se ponía el uniforme y daba las ruedas de prensa de la mañana a las 8 de la mañana en el comando y se la daba en inglés porque a él lo único que le interesa en ese momento era quedar bien con los medios de comunicación de Estados Unidos y el lobby que pagaba con millones de dólares para que le defendieran su imagen en Washington y la alternativa era elijan o yo o el comunismo bueno mucho antes de esto cuando ya eran los antecesores del Somoza de ese momento que luego fue volado en Paraguay con una bazooka ¿no? en ese momento en medio de una situación extraña Sandino procuró incorporarse al ejército liberal constitucionalista y en un primer momento acude donde María Moncada José María Moncada el jefe del ejército liberal del Atlántico pero este re celoso de Sandino le negó las armas el patriota quería actuar pero le tenían celos Sandino era un cadillazo y fíjense que hizo entonces Sandino y sus hombres ayudados por las prostitutas de Puerto Cabezas sabemos que todo puerto hay necesidades que cubrir ayudados por las prostitutas de Puerto Cabezas recogieron del agua un gran lote de armas y municiones que habían sido quitadas a esa casa venían los infantes de Marina en Estados Unidos a tumbar a esa casa y luego antes de ahí se tiraron las aguas al mar las armas al mar ¿no? los marines no las habían destruido sino que las habían se habían limitado a arrojarlas al mar y con la ayuda de las prostitutas que habían visto esto porque sabían lo que hacían los marines lo llevaron al lugar y así emprende el viaje a las Segovias su centro de operaciones y empieza la gran campaña con las propias armas que habían dejado atrás las tropas de la infantería de Marina es decir la infantería de Marina ponía el presidente en Nicaragua y los la tradición viene de esto y este es el hombre que fue el símbolo de la absoluta total y heroica resistencia el general de hombres libres a todo lo que significó la ocupación permanente del país a beneficio de las transnacionales como la United Fruit Company y todas las otras es una absoluta leyenda que no siempre ha querido ha tenido buena prensa y no todos han querido recordarla pero hoy rendimos tributo a Augusto Cersas Sandino un verdadero patriota latinoamericano y que pudo haber bien cambiado la historia de Centroamérica por supuesto traicionado y eliminado por los intereses de las transnacionales y de gobierno estadounidense entonces que tenía a los Somoza como su hombre de absoluta confianza y por eso increíblemente ¿no? Somoza da la primera rueda de prensa en español mirada a mí pues es que mire yo vengo todas las mañanas a su rueda de prensa en inglés para la prensa estadounidense pero usted tiene una imagen que cuidar me imagino ¿no? y yo represento a la televisión de Venezuela usted qué cree usted debe tener inversiones allá y es la primera vez que da una rueda de prensa en español en el búnker que quedaba justo enfrente del famoso hotel donde estaba aquel personaje de Hollywood que fabricaba aviones y que ya sabemos quién era bueno hasta aquí nuestro dossier de hoy desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión el canal pionero de la televisión venezolana finaliza aquí dossier el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite les habló Walter Martínez su productor y conductor y